Bienvenidos a Raza Folclórica. Conocida por sus propiedades medicinales, esta planta también puede tener un impacto significativo en nuestro entorno hogareño, tanto en términos estéticos como funcionales. Desde el punto de vista funcional, el laurel se convierte en una elección destacada para mejorar la calidad del aire en su hogar. Las hojas de laurel contienen valiosos aceites esenciales que no solo purifican el aire, eliminando malos olores, sino que también poseen propiedades antisépticas que pueden ayudar a reducir la propagación de gérmenes, potencialmente disminuyendo el riesgo de enfermedades. Pero las propiedades del laurel no se detienen allí. Este versátil arbusto también puede ser tu aliado contra la ansiedad y el estrés. Los aceites esenciales presentes en sus hojas tienen propiedades calmantes que pueden aliviar la sensación de tensión y promover un ambiente tranquilo en tu hogar. Una opción perfecta para aquellos que buscan crear un espacio relajado y sereno. Además de sus beneficios funcionales, el laurel agrega un encanto rústico a cualquier habitación. Su facilidad de cuidado y su capacidad para mejorar la calidad del aire hacen de esta planta una opción ideal para aquellos que buscan equilibrar lo estético con lo funcional en su hogar. Por último, una antigua tradición sugiere que dormir con hojas de laurel debajo de la almohada puede favorecer un sueño reparador. Asociadas con la paz y la protección, se cree que el aroma calmante de estas hojas puede tener un efecto positivo en la calidad del sueño. Si buscas una noche tranquila, quizás deberías probar esta práctica y experimentar sus beneficios. En conclusión, el laurel es mucho más que una planta con propiedades medicinales. Su versatilidad lo convierte en un elemento valioso para mejorar diversos aspectos de nuestro hogar. Desde purificar el aire hasta reducir el estrés y embellecer nuestros espacios, el laurel es una lección ideal para aquellos que buscan equilibrio y bienestar en su vida diaria. Así que no dudes en incorporar el encanto del laurel a tu hogar y descubre todos los beneficios que tiene para ofrecer.